bienvenidos al lazos de cine yo soy javi y el que está aquí a mi lado de sales y hoy vamos a hacer un tier list de directores de estos estos guapos de directores actuales ojito que siguen con vida y siguen haciendo pelis si si son 30 directores en total y bueno os digo rápido quiénes son en orden de izquierda a derecha alfonso cuaron an lee buen jojo de palma kien isbu los hermanos cohen darle aronofsky david fincher david lynx denis villanueve edward white aspart noé guillermo del toro aneke ina pitu james cameron jim danzú naiz sarahman noran pedro almodóbal peter jason peter baird rilde scott martin escorsese sofia o cópora spielberg spike lee tarantino west anderson y buddy allen pero perdona por mi pronunciación pero por tu inglés tu inglés increíble son estos y bueno las categorías son dioses maestros tienen buenas películas que bueno que también bueno tenemos las películas ni tan mal y un poco me a ver aquí tienen en cuenta que todos dioses son bastante buenos e importantes pero tres lo que sé se podemos hacer un poco me o ni tan mal no es que sean malos es que es en comparación con nosotros o sea nuestra opinión también claro nuestra opinión y es como un poco en comparación con el resto o sea obviamente el que esté un poco menos que el resto es que nos gustan menos que el resto muy bien poco muy bien dicho al final al final todo directo es que hay aquí son bastante buenos hombre sí pero pero empecemos por el primero no si lo hacemos por orden si yo voy por orden alfabético no tal como está vale pues venga y el primero es alfonso cuarón alfonso cuarón 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 o cuarón no sé cómo se dice la verdad digo que no sé si está es contilde o no no sé pero a ver a ver recapitulemos hijos de los hombres ahora vi la única la única buena de harry potter sí prisionero de la jabán roma roma a ver a ver es que también es el primero entonces el primero es más complicado de evaluar porque luego cuando empecemos a comparar podemos ir moviendo y tal a ver claro yo que sé a ver yo le pondría en tiene buenas películas o ni tan mal yo hombre yo diría ni tan mal porque tiene buenas buenas en plural a ver tiene hijos de los hombres que es la mejor para mí hombre roma también roma fue de su momento pero a ver roma a la vez y dices bueno tampoco no sé no vale sí a ver yo tampoco me parece que sea o sea ni tan mal a ver bueno ya es que de gravity ni te hablo porque de gravity o sea es que gravity no es una peli suya pero gravity es una peli del director de fotografía este de lubezki del chivo pues es lo único que hay en esa peli o sea es que ya a ver a mi gravity tampoco me parece una gran película a ver yo le pondría en eso ni tan mal por hijo de los hombres tal sí es que es verdad que ni tan mal sí yo voy a poner ni tan mal porque en comparación con otros igual un poco menos sería por hacer una peli de harry potter por intentarlo ya bravo hombre pero si no está bastante guay hombre si las comparas con el resto no 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 pico de edward-northen Eh, no sé, eh La vida de ti tiene No, pero tiene alguna mal, ¿no? Yo entre un poco meh y ni tan mal, también Yo entre un poco meh y bastante meh, ¿no? Yo diría Sí, a ver Hay que ser realistas, Ang Lee Sí, sí que no Sí O sea, tampoco voy a... No es un tío que me entusiasme sus películas, la verdad Nah, sí, dale un buen meh a ese hombre Se lo merece Eh, vale, Bonjonghu Bonjonghu, vale, aquí ya entramos en algo peligroso, ¿no? Claro, Parásitos Si solo hubiese hecho Parásitos Hombre, eh... Dioses Y Memories of Marder Claro, a ver, bueno, sí, uf Y también te hay Modder o... Claro, es que yo aquí en este hombre dudo entre maestro o tiene buenas películas Ya, da igual, ¿eh? Yo le pondría en tiene buenas películas A ver, sí, ¿no? O sea, a ver, a mí... A ver, sí, Parásitos es la hostia Pero simplemente porque... El Poder tiene buenas películas El Poder tiene buenas películas porque creo que... Maestro es otro nivel O sea, me parece otro nivel Y no sé si llega a este nivel Igual sí, ¿eh? Es que también... Sí, a ver, Snowpiercer también es suya Pero, uf, que Newpiercer... No sé, tampoco... O sea, a ver, Snowpiercer está guapa Pero yo qué sé Comparado con Parásitos, por ejemplo Con Memories of Marder Que es un peliculón Venga, si yo le pondría... Tiene buenas películas Vale, vale, vale Ya está Vale Venga, de Palma No, este yo no dudo Maestro Pero, mira, por aquí dicen... Memories of Marder De joyas La joyita de proyectos Géminis Bueno, no sé Luego sí, no podemos ver Si lo subimos de nivel No, no, no Lo siento, voy yo Venga, de Palma, entonces Yo diría maestro Vayan de Palma Maestros Recapitulo Sí, a ver Scarface Vestida para matar Impacto Que es un peliculón de John Travolta Que es un peliculón Luego, ¿cuál más tiene? Y los intocables de Leonés Bueno, a mí los intocables de Leonés Tampoco me entusiasma, ¿eh? ¿Y eso? No sé Me parece un poco... Me parece un poco aburrido Misión imposible Sigo, ¿quieres que siga? Mira, vale A poco maestro Por la importancia que tiene en general Claro Kliniswood Ojito, ¿eh? Kliniswood Kliniswood Claro, aquí la duda está entre Entre las dos de arriba A ver, yo voy a poner maestros ¿Maestros? Sí ¿Y no hay dioses? Es que dioses ¿Por qué no? No está reservado para Gente mi especial ¿Para quién? Y claro, y él no lo es Puff ¿Lo ves? No, maestro solo Madre mía Dicen aquí maestro Solo Me parece muy feo eso Maestro Maestro Joder, madre mía Cuánto odio Joder Million Dólar Baby ¿Ves? Y se ha estado conmigo, tío Ese es otro nivel Ya, pero joder Ya, ve Millón Dólar Baby Sin perdón Joder, sin perdón Rantorino Rantorino Vale, no me acordaba Pero también digo que Tengo unas películas O sea, aquí tengo muchas películas Entonces, digo que eso Les resta también un poco ¿No? Hombre, también A ver, también le suma mucho eso Que como también es actor Claro Me gana mucho también Bueno, maestro Venga, vale Ritme Mira, y todos sabemos Para quién es el dios Es el dios puro Puro dios Si es que No lo digo yo Si es que no lo digo yo A ver Yo lo dejaría aquí Y yo ya si eso Lo podemos subir o no Pero es que Puf Vale El dios es Hombre, dioses son los siguientes Claramente Y esto no Esto no lo voy a debatir O sea, no puedo No puedo debatirlo O sea, los hermanos Coen Son dioses Punto final No puedo No puedo Ya Sé que su filmografía A lo mejor Tiene muchos bajos Pero es que sus altos Es que sus altos son muy altos Vamos a hablarle ¿Qué quiero decir? Ya, pero Yo sabía que los de dioses Ya ¿Y tú qué vas a decir? Maestros, ¿no? ¿Los ibas a dejar ahí? No, a ver Fue Sí, en verdad que sí Los iba a dejar en maestros Pero bueno Por ti lo dejo en dioses En dioses Pero a ver Te lo digo Fargo ¿Te parece? No, sí Fargo no te parece dioses A mí me gusta mucho Barton Finn Barton Finn Muerte entre las flores Me la quiero volver a ver Muerte entre las flores también Muerte entre las flores Es un peliculón brutal O sea Sí Bueno cara y bosque O sea Sé que espera que Dos coños no tiene Peri Que llegas Y luego ya Para todo el mundo Ya no hay país para viejos Tío Que es que eso es de locos Sí, sí, sí Y a propósito de Lewin Davis también Eso es un película Y además que te ha sentido que sean dioses porque son dos y lo veas que no hay para viejos hombre, sí, claro, a ver, a veces no es un gran peliculón, pero Valor de ley y True GIF también es un peliculón hombre, a ver, claro es que si miramos todas las pelis de todos los directores quién es el único que aguanta, Kubrick y la de... no, y la de que tiene con Brad Pitt y los que uniza de Quema Después de Leer ah, Quema Después de Leer esa no es que sea la hostia de peli, pero también está bastante divertido hombre, Scorsese también tiene su subpuntos, flacos, eh silencio silencio, bueno que mi madre después de Leer es un coñazo no sé, es graciosa a mí es que Brad Pitt de cómico me mola bastante Brad Pitt comiendo, macho de eso Brad Pitt de Leer es el cómico dedicado a la comedia entonces dioses, ¿no? quedamos en dioses vale, Aronofsky ni tan mal tan mal ah, bueno, yo le pondría en... tiene algunas buenas a ver si tiene pero... claro, pero claro a ver, Requiem por un sueño tiene el luchador el luchador no lo he visto el luchador es un peliculón el cisne negro el cisne negro tampoco lo he visto pero he visto Mother a ver, la de Mother por mínimo tiene buenas ¿lo ves? por Requiem por un sueño claro, a lo mejor en plural sí, claro a ver que las categorías son un poco polémicas ¿no? porque ni tan mal y tiene buenas para mí ni tan mal es que tiene buenas películas pero no tan ni tan buenas como... ni tan buenas en calidad ni en cantidad como esta vale, venga ponle ni tan mal que hizo la Enoe que es malísima es un peliculón pero también claro, sí pero es que es verdad o sea, es un tema muy llamativo muy jugoso entonces, claro Black Sound esa es el cisne negro ¿no? sí, esa es el cisne negro la de La Fuente de la Vida está bien no la he visto la verdad claro, es que fíjate tampoco he visto muchas así que a ver, es que el cisne negro he de decir que la intenté ver pero hay un momento que a una que no sé a quién se le caen las uñas y no puedo con eso en plan, eso me mata o sea, dejé de verla lo siento no puedo más o sea, eso me da mucho así que nada ni tan mal a ver, te me digo ni tan mal a los directores que conozco un poco menos tengo que reconocer sí hombre, que eso está feo David Fincher David Fincher David Fincher ya le ponen tienen buenas no, hombre yo a David Fincher le pongo maestro el maestro hombre, sí vamos a ver, sí el maestro sí joder Seven vas a decir que no sí, sí o sea, no bueno, ya con la que va a sacar o sea, la que va a sacar está The Man en Netflix que la están poniendo ya por las nubes bueno vale, sí podemos ser maestro pero puff no es que o sea pero por qué no a ver, dime por qué no dime por qué no me estaba pensando un poco de Game sí la de Perdida también Zoriac la red social que vea esas tienen muchas críticas pero la red social está muy guapa con el que ha hecho el el juicio de los siete es verdad que hay películas como bastante variadas y está muy guay pues yo Alien 3 no la he visto que la gente aquí no parece que no le gusta bueno, pero eso tiene una película sí, claro es que es muy difícil empezar con tu primera claro, que tu primera película sea una secuela y encima cuando la primera y la segunda han sido increíbles ya a ver, ahí el pobre hombre empezó mal no, sí, es verdad que hay que ponerte mal eso porque imán joder la película de las imán de suspense y tal Zodiac, Seven y Perdida me parecen brutales la verdad hombre, es que encima después de Alien ya hizo Seven hombre, y The Game The Game también véatela porque eso está muy guapa también es muy thriller sí nada, se verá se maestra maestro y David Lynch sé que aquí no me vas a apoyar pero es que yo a David Lynch también le pongo maestra hombre, sí si yo hay maestros en dioses sí, en dioses también bueno no sé qué vas a decir que no no por no sé no, no a ver, tampoco he visto todas sus películas pero joder a ver, yo he visto a mí me falta verla menos la de Inland en Player esa pero que esa no me renta pero vamos le vamos Mujol Andraith Teceo Perro Azul sí, joder Caretada Pérdida y una historia verdadera que no parece una peli de David Lynch pero está muy bien también o sea me parece brutal una historia verdadera es la típica película pero que no le paga nada que te haga un buen rollo que te haga un buen gusto tío sí y bueno y aunque estemos hablando de pelis Twin Peaks claro también aunque no he visto el retorno que han hecho ahora pero bueno, sí vamos a poner maestros a ver, sí a ver, entiendo que a la gente no le mole mucho a lo mejor David Lynch porque es un tío que está loco o sea, tiene pelis muy raras pero vamos a mí David Lynch pero eso también mola que no deja diferente tampoco a nadie sí, venga maestro vale Denis Villanueve Denis Villanueve a ver es que tiene prisioneros pero claro es que es lo único que pienso es que prisioneros le puede subir mucho pero es que yo le pongo ni tan mal ni tan mal yo sí, también a ver, pero es que también es un poco trampa porque Denis Villanueve tampoco es que tenga muchas pelis bueno, pero por eso de momento ni tan mal a lo mejor pues va subiendo sí, eso sí pero hombre, a ver Sicario también es muy buena peli piensa en eso Sicario luego la llegada bueno, a ver la llegada tiene es que ya con la llegada de Blade Runner se puso un poco ya más pesado el hombre sí yo me ponía ni tan mal porque, joder si yo con palas con ¿con quién? o sea que John Hook me parece mejor por ejemplo bueno, pero claro es que eso es lo que te digo John Hook lleva 20 años más casi bueno, tío pero Denis Villanueve ya lleva unas cuantas pelis hombre, lleva a ver, bueno sí, pero en Hollywood lleva 4 4 y bueno de Diyun va a sacar 5 bueno, yo le ponía ni tan mal porque por eso o sea, tampoco de tanto ni tan mal venga pero vamos Prisionero Peliculón exclusivamente en el canal sí, a ver Prisionero Incendies lo ves esa no la he visto macho quiero vérmela pero no me la iba a ver ayer o hoy pero no no me he visto tío vale Edward White yo ese no le conozco Edward White ¿no le conoces? o sea, no no he visto nada suyo pues a ver Edward White tiene la de la trilogía del corneto que son las de Arma Fatal El Fin del Mundo creo que se llama la otra o algo así y la de Zombie Party también no, la de El Fin del Mundo es otra ¿no? me estoy rayando a ver, espera ah no bienvenidos al Fin del Mundo se llama a ver sí, yo a este le pondría ni tan mal sí, ni tan mal a ver a ver si te mola la comedia inglesa bueno creo que está bien ahí venga ni tan mal Gaspar Noé yo le pondría Maestro ¿Maestro? sí vaya Gaspar Noé tiene buenas pelis yo le pondría Maestro porque tiene cinco pelis creo solo y todas me molan solo claro pero es que a mí no las he visto todas a ver vale Climax me parece muy buena pero es que Irreversible es muy buena tío ya pero en Televoy es una locura y se lo cuento a todos que la primera que hizo también mola un huevo y luego Love es un poco más flojita pero también está guay es que Maestro pero tú crees que eso se merece ser maestro a ver verdad que a lo mejor igual no lo pongo el maestro porque ya hay demasiado maestro ahí pero claro y comparado con esos con Tiffy Fincher David Finch me gusta más Gaspar Noé tío que David Finch a la leche a la leche ¿qué dices? a ver es para gusto ¿qué dices? yo le pondría tiene pelis buenas o sea Climax me parece un peliculón así y Reversible también o sea ya está pelis en plural dos muy buenas tiene pelis buenas las cinco que tiene son muy buenas pues ya está tiene pelis buenas pero que sea maestro uff es que tiene un estilo muy no sé muy personal no sé vamos yo le diría tiene pelis buenas pero vamos a mí me has concedido lo de los hermanos Coen si quieres tú y esto sería buena para empezar con Christopher Nolan a ver con Gaspar Noé pregunta aquí que cuasi hay alguna para empezar con Gaspar Noé pues yo creo que con Irreversible ¿no? yo creo que Irreversible aunque es bastante dura es muy dura pero es que todas son bastante duras y yo creo que es más fácil de ver porque en The Voice es bastante larga y muy loca a lo mejor con Climax o Climax o Climax sí Irreversible o Climax pero yo diría que Irreversible Irreversible es muy dura sexualmente sí muy dura pero Irreversible yo creo que es más entretenido o sea es más no sé bueno no sé Climax es un poco más lenta en The Voice también se hace un poco pesada o sea es que Irreversible es como la más famosa sí vamos a ver si te gusta esa claro si te gusta esa si te gusta Irreversible te va a morar el resto lo más seguro porque son todas bastante todas de su estilo mismo estilo sí pues Irreversible el siguiente es Guillermo del Toro uff me ha llevado un poco meo ni tan mal ¿me? sí bueno a ver el laberinto del fauna a mí me gusta pero sí luego la sombra del agua no ¿cómo era? la forma del agua eso la forma del agua yo es que luego la de también que sacó una hace poco o sea yo voy a poner como Cuadron o por debajo de Cuadron la cumbre escarlata uff y encima en Hellboy sale Santiago Segura así que meh la forma del agua malísima sí a mí tampoco meh pues esa ganó los Oscars qué rando es como mi no sé mi típica ¿no? sí nada yo Guillermo del Toro con todos mis respetos a México meh 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 uff Aneke ojo eh Aneke maestro hombre claro es que Aneke en cumpluto global se merecería ser maestro pero personalmente para mí tiene peli buenas me dejaría ahí uff le pondría maestro es Aneke tío pero claro pero claro yo digo personalmente es que no he visto amor todavía tío todavía no me he atrevido a ver amor el maestro tío porque el maestro sí tío bueno ¿dónde has puesto al final a a a a a a no he tiene buenas películas ah bueno vale pues te concedo esto es que Krinisu fíjate tiene buenas películas eh Krinisu tiene buenas películas bueno a ver vamos a seguir vamos a seguir y luego vemos Iñarritu Iñarritu ojo maestro maestro te vas a poner Iñarritu eh o tiene buenas pelis o tiene buenas pelis a ver hombre a ver está ahí una de esas dos le pondrían tiene buenas pelis ¿no? tiene buenas pelis a ver no sé hombre a ver tampoco tiene muchas eso es verdad pero a ver Amores Perros es un peliculón sí sí hiperman también me mola mucho no sé la verdad tiene una con con Javier Bandén que no he visto la de Beautiful la de Beautiful no sé cómo será esa mira Babel mola a ver bueno a ver el renacido bueno yo le pondré tiene buenas pelis pues yo que si me dices el renacido claro el renacido es más más el hundes claro 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 sí tiene buenas pelis o sea tiene pelis de maestros y pelis más normalitas pues tiene buenas pelis adjudicado apenas vi Beautiful y la verdad me gustó que se sigue uno Bombe Hardly ojo grande genio bienvenido ya me gustó bastante el segundo el segundo vale el siguiente es James Cameron mira que el Beautiful me la quiero ver tío pero nada James Cameron o sea a mí no me llama demasiado pero sí así que a ver sale Javier Barden que a mí en verdad sí que me renta verle tío pero es en inglés o en español en plan habla en inglés o es en español porque he visto que es mexicana creo que habla en español ah uff no sé no sé no sé vamos vi que está nominado él estuvo nominado para los Oscars Barden pero no tengo ni idea si bueno a ver James Cameron a ver que dices yo un poco me o sea es que a ver James Cameron siempre es como oh James Cameron tal no he visto Titanic ya está lo suelto ya está lo siento aquí dice Isaac que es Titanic es en español la de la de la de ah pero en español de España encima joder pues a tope que Titanic joder yo que sé a mí me mola Titanic tengo que confesarlo a ver no es que no la haya visto seguramente la haya visto a lo largo de mi vida pero yo que sé tampoco que ya veo que pasa con James Cameron que es otra comercial entonces por eso a lo mejor tiene bastante a lo mejor puesto Titanic dice que es un bodrio Avatar no sé qué pues son películas como súper comerciales pero joder lo consigue bastante bien yo a lo mejor le pondría en ni tan mal por Terminator 2 y Alien el regreso la segunda de Alien que también es una película y bueno y por bueno Avatar a ver es que Final Fantasy también ha sido una máquina de hacer películas taquilleras o sea de dinero ya eso sí pero es que aquí no venimos a juzgar el dinero Alejandro ya 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 pero oye que también tienes un mérito eso es lo que te digo Terminator 2 sí te la compro Aliens el regreso te la compro los Beatles vendieron muchos discos ¿no? claro me estás comprando James Cameron con los Beatles Avatar sí está bien a ver Avatar puf Avatar sí bueno a ver qué tal está Avatar 2 en 2022 Avatar 3 en 2024 Avatar 4 en 2026 y Avatar 5 en 2028 a ver si vamos a acabar un poco con los juegos del azul ¿no? o sea a ver yo le damos un me me sí yo voy a poner un me pero no está mal tío venga va me para llenar para llenar el me vale Jin Jin Jarmus a ver Jin Jarmus ni tan mal ni tan mal yo le pondría a ver tiene algunas pelis buenas yo le podía poner ahí sí como eso una que se llama Ghost Dog no como era Ghost Dog creo el camino del samurai creo que se llama en español es que eso es un peliculón tío ¿y has visto la de Deadman? no he visto Bajo el peso de la ley y Extraños en el paraíso por el peso de la ley tío sale el tonto el Roberto Bernini tío no la aguanto lo siento mucho pero es que no la aguanto tío no la aguanto a ver también voy a rentar la de Deadman tío tiene la banda sonora la hizo Neil Young en directo en plan vio la peli y mientras iba viendo la peli iba tocando la guitarra tío Deadman sí hostia que sale Johnny Depp como me lo comentáis la de ¿cómo se llama? ¿se 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 llama? aunque bueno no sé si si la recomendaría de primeros no la verdad que no a ver ya le diría la de Deadman o Ghost Dog y bajo el peso de la ley tío pero si si esta peli los muertos los muertos no mueren pues tú odias a Roberto Benigny tío pero bajo el peso de la ley mola es que le odio tío es que le odio mucho no tío no no me lo vas a conseguir cambiar la opinión y la de Patterson a mi la de Patterson me moló tío con Adam Driver bueno la podemos ni tan mal venga va ni tan mal yo no sé si está a la altura de Gaspar Noé tío es que quiere estar a la altura de Gaspar Noé y bueno y este el siguiente el Shyamalan el Shyamalan un poco men ¿no? a ver un poco men la verdad sí o sea tampoco tiene las pelis estas del protector la de Multiplay Class a ver que no están mal sabes que son muy men la verdad esas pelis luego tiene el bosque que tiene mucho odio esa peli pero bueno a mi me mola y el sexto sentido que bueno que ya cuando te salgas el final a ver yo sí le daría un B y señales que es un coñazo no lo he visto pero te creo conociéndole que también tiene la de After Air la que tiene el Will Smith con su hijo tío es que ya solo por eso es que ya solo solo por eso no sé ni qué hace en esta lista tío no sé ni qué hace aquí eh a ver Stuart Little no te creo Stuart Little es de yo creo que no hostia Stuart Little no me sale Stuart Little no es suya te estás colando no 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 ah es el guión el guión es suyo bueno pues entonces ha escrito el guión de Stuart Little eh Dios ya está ya está punto final a ver eh mirar el siguiente el siguiente ¿quién es? ¿quién es el siguiente? ¿te conoces tú al siguiente? te suena de algo a ver ya me pondría siendo sinceros siendo sinceros vas a ser sincero eh ni tan mal a la leche que poco sincero has sido chaval que falso a ver joder a ver bueno no lo es maestro no lo es maestro no lo es maestro aunque os duela aunque os duela no 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 a ver es que no le pondrían a ver en tiene pelis buenas le pondrías tú a ver es que a ver me mento es un peliculón cien por cien si eso no se duda luego no soy fan de Batman así que claro ahí ya no me tiene pero claro también digo una cosa cuando lleva oscuro es que vamos a decirlo ya caballero oscuro se sostiene por el jockey un poco también eso es verdad la verdad que sí pero si cuando hablas de caballero oscuro hablas del jockey no hablas de otra cosa o sea y nadie habla de Batman Batman ni de la tercera eso es verdad sí a ver le pondría a ver yo bueno a ver luego tiene también el truco final que bueno está bien Dunkel que no está mal Origen no Origen es un poco mierda Interstellar que bueno a ver si quieres echarte la siesta de tres horas oye mira yo es que no podría es que Nolan con Bonju Gaspar Noe y Naritu Bonju ni tan mal déjale ni tan mal no sé a ver ni tan mal ni tan mal y ya está y ya está y vamos a cambiar vamos a cambiar de tercio no nos calentemos no nos calentemos esto porque a ver para mí estarían tiene pelis buenas empezó muy bien pero sus pelis tienen turbulencias en el ritmo a ver puedes a ver sí en verdad sí pero si tiene pelis buenas claro a ver vamos a tener pelis buenas sí pero a ver que por poder ponerle le podemos poner mucho a mí me da un poco de pereza es que me da mucha pereza o sea tenis no sé si has visto tenis pero es que es como no sé tío no tengo un graduado en física no estoy entendiendo nada nada pon ni tan mal sí a ver ni tan mal luego si eso le cambiamos en el momento para mí es verdad que yo creo que Nolan es mejor que todos estos que todos los que están ni tan mal sí digo que sí por lo menos reconozco más también claro eso te iba a decir eso es otra cosa Pedro Almodovar pero hombre bueno es que claro también te digo ¿quién distingue a Christopher Nolan de Denis Villanueva? ¿quién les diferencia? que uno no juega con el tiempo o sea si no venga dale al siguiente ¿quién es el siguiente? Pedro Almodovar Pedro Almodovar a ver a ver yo a Almodovar le pondría en tiene pelis buenas sí 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 yo también o sea a ver incluso un ataque de nervios maestro bueno el maestro bueno a ver el maestro no le pongo porque está compitiendo con con quien está compitiendo pero sí que le pongo en pelis buenas hombre buenas volver película a ver tiene la de los amantes pasajeros tiene los amantes pasajeros que si fuese o sea los amantes pasajeros iría por debajo de un poco me no sé si has visto esa película pero o sea no la he visto no la veas nunca es que también he visto solo las buenas es que es demasiado no he visto todas pero hombre todas las que me he visto para mí son muy buenas si queréis ver si queréis ver los amantes pasajeros mirad el trailer que en el trailer aparece la mejor escena ya está claro a ver es eso para mí no está a nivel de estos maestros pero es de lo mejor de español claro sí eso sí sobre todo por su estilo bastante reconocible y ha conseguido el éxito mundial también y bueno y ahora que ha hecho el corte de la voz humana pero todo lo que ha hecho lo ha hecho en español que eso también sí 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 no es algo o sea que si joder tenemos el maestro pero vamos sí 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 está entre medias o sea fue nominado incluso al mejor guión original sin estar sí lo ganó lo ganó lo ganó es verdad lo ganó y luego ganó mejor el película extranjera sí pero como lo ganó el mejor guión original no estuvo nominado su película extranjera porque no no la academia de España no no de verdad llevo otra llevo otra sí sí macho iba a España joder como este año que en vez de llevar el hoyo llevan la de la trinchera infinita que es un peliculón también pero hombre ya que el hoyo ha sido mundialmente famoso pues a lo mejor tiene más opciones pero bueno bueno se llene Peter Jackson todo tuyo todo tuyo es que no he visto ese de dos anillos entonces no sé a la leche a la leche lo confieso no he visto ese de dos anillos pero he visto King Kong es un bodrio he visto King Kong a la leche bueno a ver pues ven el señor de los anillos gracias 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 ni tan mal a ver yo le pondría tiene pelis buenas solo por las de el señor de los anillos ya está en serio tío si lo siento no es negociable los cohen están en dioses los cohen están donde tienen que estar son los únicos dioses punto de momento tío ya le pondría ni tan mal Peter Jackson no me jodas tío ni tan mal tío pero es que claro que si no has visto el señor de los anillos tío mira ojo ahí la verdad que tampoco lo has visto madre mía pero que está pasando aquí que seguidores tenemos o sea bueno lo que nos merecemos lo que nos merecemos tenemos que no han visto el señor de los anillos madre mía no sé tío he visto Harry Potter que es lo mismo al final a la leche a la leche nada bloquear bloquear ni tan mal lo vas a poner venga ponlo ni tan mal si quieres ni tan mal humillame tío humillame es que por una saga le vamos a poner en tres pelis buenas tío no por una saga no ¿por qué saga? qué chaval no sé qué chaval vergonzoso esto muy bien aquí hay gente que aprende tío a ver yo me acuerdo que vi intenté ver hay que verlas tío yo me acuerdo que intenté ver la primera pero claro la vi un día después de no dormir mucho después de comer a las cuatro de la tarde y me quedé dormido o sea no fue la mejor hora tampoco ni la mejor situación para verla me da muchísima pereza tío madre mía tío pero como te pude dar pereza es como no me da pereza comer pizza wow qué pereza joder tengo hambre pero es que me da comida me va a pasar el siguiente tío porque no puedo bueno y encima King Kong está muy guapa tío o sea la de Adrián Brody King Kong tío es que ha durado ocho horas tío o sea es que no 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 yo solo voy a defender el Señor de los Anillos no voy a seguir defendiendo más que sale Jack Jack Black Jack Black o es que dura tres horas tío es que siempre no sabe hacer pelicotas tío claro cuando sale el Señor de los Anillos le sale bien pero cuando no no le sale bien claro cuando tiene ahí un algo donde agarrarse sí el siguiente es Peter Bale Peter Wale Peter Wale hombre a ver en versión extendida sí hombre si tenéis 12 horas tenéis maratón hombre Peter Wale yo le pondría en tiene pelis buenas o sea mejor maestro o no en pelis buenas bueno yo no negocio tanto pero vale joder pero solamente con Master and Commander el show de Truman y único testigo que tiene también muy buena el club de los poetas muertos también que se me olvidaba Gallipoli ojo Gallipoli peliculón que siga bueno a ver Ridley Scott uff yo con Ridley Scott tengo un poco de polémica eh Ridley Scott eh porque tiene demasiadas películas entonces le pondría le pondría ni tan mal sinceramente yo le pondría ni tan mal también a ver tiene Blade Runner Alien y Gladiator y Gladiator y que y bueno y bueno y bueno claro pues que ya son muchas claro pero claro cuantas tiene malas claro tiene Marte claro hombre Marte dentro de su es un poco pero bueno tiene Brajo Derivado también que a mi no me gustó en su día aunque había hace mucho Brajo Derivado madre mía que pelis más dura ver esa de había hace mucho y me pareció un poco coñazo el reino de los cielos esa tampoco yo me ponía ni tan mal porque joder no sé es que si coges a a Ridley Scott en el año 1990 pues te ponen pelis buenas pero claro como en maestro incluso pero hoy en día vale que ponen ni tan mal y bueno más 10 cosas ese bueno cosas ese yo le pondría Dios tiene pelis buenas no vamos a no vamos a liarla creo que en Dioses no yo creo que joder pero hombre sin duda Dios hombre o sea es que el escenario tiene alguna pelis peor se lo puede permitir a ver pero tiene una pelis peor pero yo que sé tampoco o sea es al revés que es Ridley Scott Ridley Scott entre una gran filmografía muy larga con algún punto bueno claro el escenario tiene una filmografía muy larga con algún puntito bajo sí y tampoco está tan mal porque antes antes hemos hecho la coña de silencio y bueno y silencio dentro de lo que cabe no está mal o sea pues sea yo la disfruté yo la disfruté de silencio o sea sí hombre pero también Ridley Scott y Scorsese también se diferencian como que Martin Scorsese siempre ha seguido como siempre el mismo tono digamos de sus películas pero en plan Ridley Scott sí que te hacía el día tal un día tal claro claro mira alguna vez te hacía una muy buena pero es que luego claro te hacía cada una aquí dice uno bueno la que dice lo peor la peor película de Scorsese es la mejor película que podría tener un directo promedio sí totalmente la verdad la peor película y cuál dirige la peor película de Scorsese es que en los años 70 te hace peliculones como Tassi Driver cuando se sienta todo salvaje y hace un año te saca el irlandés que es otro peliculón y bueno y hace nada el lobo de Wall Street sí sí entonces como o sea pero es que toda su vida ha hecho películas que ha sido la película una de las películas del año entonces como desde los 70 lleva va a peliculón por década pero a peliculón en plan top 10 de pelis sí 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 los 70 en los 80 Toro Salvaje en los 90 uno de los nuestros en los 2000 infiltrados bueno y en el 2010 el lobo de Wall Street sí bueno o el aviador también o el aviador pero sí sí bueno a mí el aviador me gustó menos que el pico es que infiltrados Guns of New York que también es un peliculón Guns of New York también y luego tiene una sí que esta no se habla nunca tío que es la de Al Límite que es de Nicolas Cage que es como si como si Taxi Driver en vez de ser taxista fuese conductor de ambulancia macho esa tienes que verla ¿Cuál cuál? Al Límite de Nicolas Cage tú muy buena ves con ese también para mí mira dice Arda para mí su punto más bajonero es el intermedio de los 90 a los 2000 además de que son las menos conocidas a ver a ver sí bueno a ver pero claro bueno sí es que uno de los nuestros es justo de los 90 pero a ver el cabo del miedo como que no sea conocida uno de los nuestros es más bueno sí justo principio es más de los principios pero bueno a ver luego la idea y la inocencia a mí me gusta bueno en casinos del 95 nada no me vale no me vale ese argumento lo siento House of New York de 2002 sí hombre o de casino no me había acordado yo de casino nada nada no para bueno luego tiene Satellite Satellite también vamos Olimbo en 2010 ya estás cansado de hacer tangana perro nada nada que no tiene puntos no tiene puntos bajos este hombre y encima hace documentales de Bob Dylan tío si es que más quieres y de y el concepto de Oslo y en Stone también sí de verdad mira a mí Satellite a mí no me gustó demasiado dentro de lo que de su filmografía la ves y dices y luego pone al final dirigida por Scorsese y dices ah eso es lo que te he dicho antes que todas las pelis suyas como que que pegan pero en verdad Satellite no le pega mucho aunque también está muy bien pero que hate no a ver no simplemente sin más o sea comparación con otras que tiene él sabes no en general mira lo ves ahí es a la que acaba de pasar lo ves Satellite es de Scorsese si es que nadie lo sabe eso aquí a ver Sofía Coppola Sofía ojo a ver tiene pelis buenas sí o sea ya solo por las vírgenes suicidas y por los intraslations se merece estar ahí lo ponemos y luego tiene la de María Antoñeta esa que también está bastante bien vale mira sí vamos a poner y tío y quiero ver la que sacaba ahora la de On The Rocks tío con Bill Murray sale Bill Murray con Doom el color del dinero no el color del dinero me lo tengo aquí la sacó en el 66 sacó peli no este año no creo que va a sacar peli el año que viene y va a sacar una con DiCaprio que era un western encima creo la creación del FBI creo que tiene pinta de peliculón ah bueno y malas calles me hemos mencionado también malas calles que era la primera película ah Sofía Coppola sí ha sacado una en Apple sí pero que no la ha sacado claro en Apple Plus o Apple TV no sé cómo se llama sí On The Rocks con Bill Murray ya quiero ver tío porque dicen en plan como que Bill Murray como que se basa un poco en la vida de Sofía Coppola claro y como que Bill Murray hace de Francis Ford Coppola un poco vamos más o menos emocionalmente así que sí hombre sí tiene pelis buenas solo por esas dos ya merece la pena esa mujer me ha dejado suicidado es que había hace poco me gustó muchísimo Steven Spielberg es que claro esto yo lo he pensado antes ya es que a ver claro o sea es que nosotros que somos más jóvenes claro a nosotros las pelis más mejores de Spielberg no nos pillaron cuando quieren que pillarnos claro a ver ET por aquí por aquí dicen que Dios ¿eh? por aquí dicen que Dios Dios a ver yo lo pondría en maestro yo lo pondría en maestro también categoría aparte categoría aparte joder cuantos fans de Spielberg sí macho ¿qué es lo que me pasa con Spielberg? que es muy bueno pero tampoco tiene bueno por lo menos no tiene ese estilo tan personal que tienen otros por lo menos yo no lo veo yo tanto una vera a lo mejor claro ¿qué es eso? el impacto de cine sé que podría ser un Dios eso es verdad hombre sí claro te hace películas como ET pero eso también es lo que hubiese pasado con otro que hemos puesto no sé quién ha sido claro pero el discameron sí pero este es mucho mejor el discameron es más no sé porque Spielberg tiene esa película como ET un poco más comercial para todos los públicos ¿no? pero te hace la lista de Sirde ¿no? color púrpura lo que te hace la lista de Sirde que es un película súper dura ¿sabes? y como ET de Tiburón que es otro clásico ¿sabes? hay parques jurásicos ¿no? también o no hostia sí sí entonces ¿qué maestro? claro es que salvar al soldado Ryan también hombre Indiana Jones bueno claro si tiene Indiana Jones tío ya está Dios hay que ponerle Dios sí bueno aunque también hizo la cuarta de Indiana Jones claro cuidado no me hagas tan rápido ¿no? ¿la hizo él? sí sí la hizo él claro cuidado con eso cuidado con la cuarta de Indiana Jones ¿qué encima es eso? Ready Player One esa fue un poco ¿pero eso la ha dirigido él? ¿o solo hizo? no no eso la ha dirigido él la ha dirigido él la ha dirigido él nada Ready Player One es mejor el libro esa fue que no me ha salido claro y a ver bueno es que la 5 la 5 creo que no la dirige él ya de Indiana Jones creo que la dirige otro a ver hay me estoy tratando ¿por qué jurásico es de Spielberg ¿no? sí claro vale no sé hombre yo creo que Indiana Jones la que ha ganado o sea con la 3 ya tenías tu final perfecto tío y te sacan aquí ah trabeme si puedes tú hostia ojito si jurásico es de Bayona sí no estamos hablando de esa Olivo por favor tío a primera para que jurásico tío mitiquísimo yo lo ponía en Joseph para que jurásico a la que me mola para la infancia para lo menos tío sí sí vale ya está y a trabeme si puedes tío ya en verdad sí sí en verdad hemos venido aquí muy eso pero sí a ver es que lo que me pasa con Spielberg es eso que tiene películas como muy de todo tipo ¿sabes? es como te hace películas de cualquier tipo entonces eso también mola o sea no tú no ves una peli y dices esto es de Spielberg no pero también hace peli de todo tipo y tal pues joder y bueno y todo impacto que ha causado Spielberg no también no sé que sí que sí que en Dios ya está ya está no hay dudas no hay dudas punto tío además la cara de documentar de cómo conocía a Spielberg a la leche qué bueno aquel documental a la leche venga a la siguiente Spike Lee Spike Lee a ver yo a Spike Lee le pongo tiene peli buenas sí a mí me aburlen un poco sus películas tengo que decir pero a ver o sea sí voy a prender unas películas porque no está mal o sea me parece mejor que estos y te películas como a lo que debas Nora Darling la de bueno te has visto la última que sacó la de The Fight Blood hermanos de armas no pues no sé estaba sale ojo para mí es un meh ¿eh? ¿qué? ah el este para mí es un meh ojo pobre Spike Lee a ver a mí que hay una película que sí que es verdad que yo veo la película de Spike Lee que hay un momento de la película que me empieza a aburrir pero no sé tiene buenas pelis y ni tan mal pero sí a ver es que en verdad tiene buenas pelis yo le pondría ahí por sobre todo por haz lo que debas y por la última noche que me parecen muy buenas pero a ver claro también bueno y la de que sacó hace poco también hizo el remake de Oldboy y la de eso igual también le puede bajar eso es verdad claro pero a lo mejor tampoco es culpa suya a lo mejor dijo bueno hombre pues puedes rechazar tío no sé decir bueno ya métete tu dinero por el culo ni tan mal venga vamos a ponernos ni tan mal venga uff cuentin tarantino eh cuentin tarantino a ver yo yo si fuese o sea yo por mí le pondría en dios en dioses ya tarantino dios a ver puede ser a ver que siempre está lo típico no como que es muy mainstream y no sé qué a mí me da igual pero claro es que lo es por algo es que lo es por algo y es que tiene nueve películas y para mí todas son buenas se lo tiene una peli mala ¿cuál? la de Death Proof Death Proof a ver puede ser que a mí tampoco hombre sí para mí Death Proof es la más flojita sí también tiene un porqué ¿no? tiene un sentido o sea casi bueno es verdad que tengo un sentido también si la de Death Proof obviamente sí pero tú te vas a ver si te entretiene el mazo o sea aunque sea yeah pero y no sé y Jackie Brown Jackie Brown está muy infelorada pero a mí me parece un peliculón también y sale Robert De Niro y las últimas también la de Los Odiosos 8 Los Odiosos y la última la de Hollywood también me mola bastante a ver era si vivas una vez en Hollywood para mí es como casi bueno es que claro voy a decir la mejor pero para mí es de las que más me gustan ahí ahí con Pulp Fiction y Reservo y todo hostia ¿lo ves? a ver qué dicen es que lograr lo que Tarantino ha hecho y en la época que lo hizo tiene muchísimo mérito pero dudo de ponerlo como Dios ya a ver es que Dios es Dios pero es que todos los hermanos cohen joder pero me están diciendo que los hermanos tú madre mía no me está gustando nada esto malditos bastardos claro a ver y llango el desencadenado también a ver es que yo le pondría a ver lo único que pasa claro la duda sería claro como tiene pocas pelis pero es que claro que pelis claro pero también tiene pocas pelis pero bueno lleva 30 años más o menos lleva más o menos una peli cada 3 años más o menos de media no está mal sí bueno eso es verdad si están los cohen está Tarantino madre mía pero y este odio a los hermanos cohen es que no entiendo nada mira si falta Paul Thomas Anderson en la lista eso nos ha faltado pero vamos ese para mí estaría en dioses genio no sé la ponemos en dioses entonces venga ponlo en dioses a ver en serio esa era una vez en Hollywood te gustó tanto sí a mí me gustó más la verdad ¿a ti no? no sí sí la veo qué pasa es que me gustaría volver a verla pero me gustó más me gustan más Django Reservoir 2 a mí más que Django bueno Malditos Bastardos tengo que verla pero vamos más que Malditos Bastardos Django que son las que están también están en plan era así una vez en América Pulp Fiction Reservoir 2 luego la de Malditos Bastardos Django son peliculones pero para mí están por debajo y Kill Bill bueno Kill Bill juntando todas o Kill Bill parte 1 y luego ya más por abajo Jackie Brown y luego Death Proof sí y no sé si me falta algún para mí está Django Pulp Fiction Reservoir 2 en plan ese pack luego Malditos Bastardos eh Kill Bill las dos y me parece que Kill Bill igual más y bueno y luego el resto se me ha liado ah y los odiosos y luego en el último pondría era una vez en Hollywood y Jackie Brown y Death Proof pero era una vez en Hollywood porque se la he visto una vez en el cine y no sé o sea como que me gustaría volver a verla para ver que me causa la segunda sensación mira la verdad la he burbido mucho la de los odiosos 8 a ver es que los odios 8 intentó hacer como un Reservoir Dogs ya con más dinero sí y un western que le gusta y a ver a ver a lo mejor se hace un poco larga pero yo que sé a ver al final es que como es Tarantino y demasiado basta y demasiado es demasiado basta también pero yo me la vi hace poco traer los odiosos y me gustó bastante la verdad que tengo que reverme es Malditos Bastardos que hace mucho que no la veo y la tengo muy olvida no yo sé si que la he visto varias veces la verdad la madre dura más de lo necesario puede ser a ver sí puede ser pero bueno Wes Anderson Wes Anderson Dios no Dios no sé a ver después de después de hacernos dos horas hablando de Wes Anderson pues le vamos a poner en me yo le pondría en maestro yo le pondría en maestro seguro a ver yo a lo mejor yo por mí le pondría en pelis buenas tiene pelis buenas pero maestro bueno a ver es que tiene pelis malas ya eso también es verdad y también es verdad que tiene su estilo propio muy reconocible tiene pelis y que mucha gente intenta copiar ahora yo le pondría en maestro maestro a lo loco pero a ver es que caro maestro es que tan buenas claro o sea a ver es que me parece que tiene un nivel como muy tiene un nivel muy medio pero como un nivel muy de 7-8 en plan tampoco es que no digas joder que peliculón en plan inolvidable esta peli de Wes Anderson como por ejemplo si tienen los que hemos puesto maestros es maestro porque es único es único claro hombre pero es que claro entonces casi todos serían maestros maestrazo claro no sé a ver que tiene o sea tiene el granul de Budapest si que a ver que un 8 yo le he en la peliculón pero bueno fantaste Mr. Foss si bueno de Austin Endbound Butter Lockers es que este de Wes Anderson eso es genial si para animación tal ya pero es lo que te digo en plan te ves antes el gran hotel Budapest que se ven por ejemplo o dudas siquiera es que es muy diferente no claro pero pero no sé es que o yo que sé o Gran Torino mira tío veo o sin perdón o Scarface y pues al regla de 3 me veo antes Climas que se ven y yo me veo antes el Galeovski claro yo le pondría en pelis buenas y ya está y que no se flipe y que eso es un mito tenés sus nueve sus nueve películas y joder pero es que también tendríamos que poner Almodóvar que G.Modóvar también tiene su estilo característico y para mí tiene mejor para mí Almodóvar para mí mejor que Wes Anderson así te lo digo en pelis buenas y Woody Allen maestro de dioses pones arriba en plan Woody Allen y le pones a Woody Allen ¿te parece o qué? ¿te parece? Woody Allen es maestro ¿no? o sea Dios es Dios es Dios claro que dice si Daniel es maestro Woody Allen también no es que también tiene un puesto en Dios sí sí totalmente a ver hacer una película por año no es muy humano o sea no es muy humano hacer eso y que peliculones también que se dice mucho que tal pero joder Woody Allen en este siglo todavía ha hecho grandes películas Irrational Man peliculón con Joking Fénix y Emma Stone y que cumple Max Point Bruce Yasmus Max Point y esas son de este siglo y empezó en los 70 y empezó en los 70 como bueno que ya ni Hall que ni hablamos con Joking Fénix con Scorsese hemos dicho que cada década tiene peliculones es que Woody Allen cada año prácticamente ¿sabes? sí y vamos en París peliculón a ver así quedaría y podemos vamos ahí y hacemos repaso a ver si subimos o bajamos a alguien ¿no? venga vale sí vale Dioses los hermanos Coen Scorsese Spielberg Tarantino y Woody Allen vale ahí se queda luego eso está eso está bien eso está bien ahí vale medianoche en peliculón además hemos mezclado un poco clásico con actualidad ¿no? hombre actualidad ¿cuál es clásico? si todos siguen haciendo pelis ya ya pero clásico me dijo que empezaste en los 70 con gente que empezó más tarde Maestros La Edad de Palma Ken Isu David Fincher David Lynch no no Lordwitch no empieces a contar porque no paras o sea no paras no dale perdón ah vale y Aneke vale eso está bien a ver hombre sí de eso yo tampoco bajaría a ninguno vale a ver yo como mucho bajaría a Fincher pero porque tampoco pero a Fincher se queda no 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 intentes hay gente que me gusta más pero bueno los siguientes los siguientes bueno hombre yo yo me subiría a Almodóva te lo digo a maestro a maestro sí sí para mí sin duda está a la altura de esa gente Iñarrito abajo Iñarrito abajo no hombre yo que sé Prince of Lobby hombre Iñarrito hombre yo creo que solo por 21 gramos Babel Amores perros Amores perros y Berman está bien y Renacido por Amores perros y Berman ya se queda y Renacido bueno no lo que sé es un poco aburrida pero también mola bueno el Renacido también te digo como Gravity es una peli de Luesky casi más que de nosotros ¿lo ves? Añarrito déjela ahí no le muevas y súbeme a Pedro Pedro Hacemos buque de patriotismo entonces sí sí a tope a tope a tope con el Pacífico bueno vale no aquí te están pensando en subir y claro a mí Gaspar Noé me parecen maestro pero claro tampoco es plan de acumular ¿sabes? esos tres ya los dejaba así bueno los que están ahí ya no se mueven vale luego está en Nittaman Afonso Cuadron Aronofsky Villanueve Erwan White Jim Jarmusch Nolan Peter Jackson Lady Scott y Spike Lee Nah yo seguiría subiendo a Peter Jackson pero bueno yo veo que tú no quieres a ver es que tío aquí hay muchos a lo mejor podríamos subir aquí a Ridley Scott a lo mejor hemos criticado mucho pero hombre es que a ver es que en alguna película sí que puede a ver claro es que también piensa cuáles son las buenas Alien Blade Runner Aladito si me acabamos a subir a Ridley Scott tío aunque sea por Blade Runner y a alguien hombre sí Nolan tiene que subir Nolan se va a quedar bueno vamos a discutir ahora si Nolan no tiene que bajar claro es que como vuelva a decir o sea como vuelva a decir que Nolan tiene que subir lo bajamos madre mía Nolan por cierto ver nuestro canal de YouTube uy ver nuestro vídeo de Nolan en YouTube sí de Follow Win a partir de ahí empezó a bajar a partir de ahí no bueno en plan hizo Follow Win en plan dijo este chico va para arriba hizo memento y dijeron wow no sé qué y luego fue luego en plan en memento alguien le dijo mira tienes que leer este libro sobre física le dijo arriba pero más arriba aún no hombre no hombre no déjale ahí tiene algunas buenas joder ya está sin más en un anuncio de Apple o sea no la puedo poner con o sea o sea no la puedo poner con a Neke Lynch no no puedes no puedes si te pones así si te pones así está James Cameron Anne Lee James Cameron Anne Lee Guillermo del Toro y Knight Samman aquí como mucho como mucho podría subir a James Cameron a Nathan Man madre mía si te soy sincero de Batman solo he visto la segunda de Batman o sea la del Joker Subana del Toro a ver espera déjame ver qué pelis tiene el Toro a ver yo a lo mejor por el laberinto del Fauno sí que me mola pero es que claro es que la forma del agua la forma del agua es verdad que a mí es que también es la típica historia de amor pero claro como le mete sus bichos bastante le gustan el orfanato el orfanato es del del otro español ¿cómo se llama? del Bayona a ver sí que es verdad que que Guillermo del Toro tiene su su estilo visual pero yo que sé tampoco claro mira lo dice Olivo mira ese tremendo peliculo con Hell Ledger de Joker es que nadie dice nada de Nolan dicen todo el mundo de Joker tío claro eso es lo malo los monitos de Hell Ledger no de Nolan realmente es su peli más que la del otro nada sí nada yo a Guillermo ya a Guillermo del Toro le he dejado donde está lo siento nada yo no tocaba más ya así se queda le he emitido un poquito de zoom esto creo aquí se ve demasiado bien bueno este hombre se ve bien bueno el móvil que yo estoy viendo yo se ve bien vale yo aquí como mucho podría subir a James Cameron y a Guillermo del Toro pero yo no muevo a nadie la primera es que creo que tampoco la primera si lo he dicho la primera tampoco la he visto algo que podemos hacer subir a alguien a tener buenas películas y que quede todo simétrico bueno y a quien subimos a Peter Jackson no a Peter Jackson no vaya por Dios no hombre es broma no se importa a Spideleague no si acaso a Spideleague nah nada lo dejamos así a Spideleague dejaré lo dejamos así lo dejamos así y no sé a ver que dice la gente algún cambio más que no sea Nolan por favor si que piensas con Nolan tío que no lo odiamos en realidad simplemente que tampoco es que no nos caiga mal solo es que no nos caiga bien o sea yo chapo te estrenas TNT en el cine para intentar salvarlos tal no te ha salido bien hasta dos puletas si que chau pero el señor de los anillos a ver Peter Jackson tiene el señor de los anillos es que hay que subir la de Sandra es que te pongas como te pongas tío es que el señor de los anillos la película más Oscar de la historia es que tienes que verla si vale no porque Chris Cameron en Dioses ¿por qué? 11 Oscars Titanic bueno vale vale a lo mejor eso no es un buen criterio pero vamos que el señor de los anillos no ya he dicho que no que no lo he visto que sí que lo ha dicho que ya está que nada que eso nos acabó bueno pero mi opinión suele ser dos anillos que es igual que Harry Potter a la leche a la leche bueno Harry Potter es igual que es dos anillos difundir la palabra y cuando lleguemos a 100 seguidores maratón señor de los anillos se las ve las tres seguidas versión extendida y hasta aquí el vídeo de hoy esta ha sido nuestra selección os dejamos el enlace de la página para que hagáis el vuestro y nos lo compartáis en nuestras redes sociales y seguirnos en Twitch para no perderos ninguno de nuestros directos hasta la próxima